El sol calentaba tan intensamente que casi todas las tardes después de comer al león le daba muchísimo sueño, tanto que dormía casi todo el tiempo. Un día cualquiera estaba el majestuoso animal tumbado plácidamente junto a un arbusto. Un ratoncillo de campo que pasaba por allí se le subió encima y empezó a dar saltitos sobre su cabeza y a juguetear con su gran cola. El león, que sintió el cosquilleo de las patitas del ruedón, se despertó. Tomó al ratón desprevenido y le aprisionó sin que el animalito pudiera ni moverse. —¿Cómo te atreves a molestarme? —rugió el león enfadado. —Soy el rey de los animales y a mí nadie me fastidia mientras descanso. —Lo siento, señor —dijo el ratón con una vocecilla casi inaudible. —No era mi intención importunarle, solo estaba divirtiéndome un rato. —¿Y te parece que esas son formas de divertirse? —contestó el león cada vez más enojado. —Voy a darte tu merecido. —No, por favor —suplicó el ratoncillo mientras intentaba zafarse de la pesada pata del león. —Déjeme ir, le prometo que no volverá a suceder. Permita que me vaya a mi casa y quizá algún día pueda agradecérselo. —¿Tú? ¿Un insignificante ratón? No veo qué puedas hacer por mí. —Por favor, perdóneme —dijo el ratón que lloraba desesperado. —Al ver sus lágrimas, el león se conmovió y liberó al ratoncito de su castigo, no sin antes advertirle que no volviera por allí. —Pocos días después, paseaba el león por sus dominios cuando cayó en una trampa que habían escondido unos cazadores. El pobre se quedó enredado en una maraña de cuerdas de la que no podía escapar. —Atemorizado, empezó a pedir ayuda. Sus rugidos se oyeron a kilómetros a la redonda y llegaron a oídos del ratoncito, que reconoció la voz del león. Sin dudarlo, salió corriendo en axilio. Cuando llegó, se encontró al león exhausto de tanto gritar. —Vengo a ayudarle, amigo —le susurró. Ya te dije que alguien como tú, pequeño y débil, jamás podrá hacer algo por mí —respondió el león aprisionado y ya casi sin fuerzas. —No esté tan seguro, señor león. No se mueva, que yo me encargo de todo. El ratón comenzó a roer la cuerda que le tenía inmovilizado. Tras un buen rato, la cuerda se rompió y el león quedó libre. —Muchas gracias, ratoncito —sonrió el león agradecido. —Me ha salvado la vida. Ahora entiendo que nadie es menos que nadie y que cuando uno se porta bien con los demás, tiene su recompensa. Desde entonces, el león dejó que el ratoncillo trepara sobre su lomo siempre que quisiera.